Puente Verde, un espacio dedicado al cuidado del medio ambiente, porque juntos podemos lograr el cambio. Está por acá Dana Michelle Rodríguez, estudiante de preparatoria del TEC de Monterrey. Miren cómo, por eso hay esperanza, por supuesto que sí. Una isla de plástico crearon estudiantes del TEC de Monterrey y reduce tu huella en Hermosillo para concientizar sobre los desechos que llegan al mar. Estamos vistiendo en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Váyanse a ver la gente en Tunín, en sus teléfonos, porque tenemos audiencias en todas partes. Vean el canal de YouTube de Proyecto Puente, suscríbase, es gratis. Compartan la transmisión también en Facebook. Vean esta isla de plástico que crearon para concientizar. Y así se ve, de acuerdo a estudios, y les estoy hablando de esto hace tres años, había más de 400 zonas muertas sin oxígenos en los océanos del mundo. Sin oxígeno, es decir, en arrecifes, en los corales, todo eso que da vida a los mares, está contaminado por eso, por eso exactamente que tiramos. Platícanos, por favor, Dana, Michelle, cómo sucedió esto y cómo lo podemos bajar. Ahí está, es el Aarón Montaño. ¿De dónde andan todas, mi querido Aarón Montaño? Le mando un fuerte abrazo. Qué bueno, un gran activista. A ver, ahí está Aarón Montaño también en la imagen. Ayer estuvo también por acá. Dana, a ver, ¿cuál es el mensaje de esto? Pues el mensaje básicamente es concientizar a las personas en una simulación de cómo los animales están abajo del agua y ven hacia arriba y ven toda esa basura que es lo que hicimos. Hicimos mallas llenas de basura para que vieran así como si nosotros fuéramos un pescado o una tortuga y volteas para arriba y dices, oye, pues, ¿qué está pasando? O sea, yo antes miraba azul y miraba el sol, ahora veo pura basura, ¿qué es problema de nosotros? Entonces, por eso se creó, para concientizar a las personas. ¿Cuálquiera puede entrar a verlo o nomás es para los estudiantes? Para los estudiantes del TEC. ¿Tú de qué grado eres? Estoy ahorita en la universidad. Ah, ya me dijeron de prepa. Sí, estoy en la universidad en sexto semestre. ¿De qué carrera? Mercadotecnia. ¿Y qué materia es esta? Es un servicio social. Básicamente, Aarón ya tenía ganas de hacerlo y no podía porque nadie se metía a ese proyecto. Entonces, a mí, pues, realmente me gustan mucho los mares. Me gusta ir al mar. Entonces, cuando yo lo vi, dije, lo tengo que agarrar. Y lo agarré y la verdad fue un proyecto muy bonito, muy padre. Aprendí muchas cosas de ello. Nos demostró también Aarón que al estar haciendo, nos dijo, todo lo que haces, al estar pegando, también concientízate tú misma de, se deshace y pasan cosas como el CO2, que es dañino. Entonces, se empieza a deshacer y los animales se lo empiezan a comer. Y ahorita creo que hay una enfermedad de eso, de que los animales comen el plástico y, pues, nosotros comemos el pescado y nos hace daño. Entonces, nos dijo, también tienes que ver eso y decirlo. ¿Y cómo lo recibieron los estudiantes? Muy bien. La verdad, pues, ya éramos dos personas haciendo este proyecto. Y, pues, algunos alumnos del TEC de mi salón me apoyaron muchísimo, que me miraban juntando basura y me decían, hey, yo también puedo, te puedo ayudar a juntar basura. Y me ayudaban en eso, a recolectar la basura. Es que el ejemplo arrastra, pues. Entonces, siempre cuando tú estás viendo a alguien y mira por acomedidos, por conciencia, sensibilidad, por quedar bien, por lo que tú quieras, pero se unen, como dices, se unieron. Vea usted esas mallas de cómo estamos abordando el tema. Y es que es la realidad. Y como dice Dana, es decir, para ponernos en el lugar del pescado, ¿no? O de las especies. Sí, claro. Y vea usted cómo se ve en pantalla. Y así están. Bueno, esos datos que le di son hace más de tres años, tres años aproximadamente, en una investigación del país de España. Cuatrocientas zonas sin oxígeno en los mares. Por eso. Y vas a Bahía de Quino, está lleno de basura. Y tienen que ir los Reduce Tu Huella, los Plowing, y todos los ambientalistas a limpiarnos la playa. Pero no te vayas tan lejos. Vas aquí al Estadio Sonora, ahí en el Boulevard, en el Héctor Espino y el Boulevard Corocio, al final, está lleno de basura, está lleno de plástico. A donde vayas está lleno de plástico. Y la Patrulla Verde, por cierto, bien, gracias. A ver, vamos a mañana a actualizar el dato. A ver, ¿con qué nos quedan, Dana? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería el mensaje que nos das como estudiante? Porque esto qué bueno que todos, yo sé que en otras universidades hay esos esfuerzos y por eso los vamos visibilizando. Pues, básicamente lo que ven en las imágenes es mínimo. O sea, si tú te vas al mar, pues como dices, ves unas cantidades que dices, oye, ¿cómo se permite esto? Entonces, como el mensaje que di es ponernos en el lugar de los animales. O sea, decir, oye, a mí no me gusta llegar a un lugar y ver sucio. O sea, dices, ¿por qué haces eso a ellos? Ellos también son seres vivos. O sea, hay que cuidarlos, al igual que nosotros. Entonces, el mensaje es cuidar a las demás personas e igual a los animales, así como tú quisieras estar. Ese es mi mensaje, concientizarte de que, pues, apoyar a todos, pues. Porque al final termina en nosotros. O sea, nos va a afectar a nosotros indirectamente el aventar las cosas, dejarlas ahí. Oye, como te dijo Aarón Montaño también, exacto. El animal, bueno, si no quieres hacerlo por el animal, hazlo por ti. Te comas esos pescados y los pescados se comen. Hay partículas, hay presencia de plásticos y todo. Y no las vemos. O sea, es algo que tú dices, ah, está bien. Te lo comes y a veces te enfermas y dices, ¿por qué me enfermé? Estaba mal el pescado. Pero realmente estaba mal por tu culpa. O sea, tú aventaste una basura, la dejaste ahí. Dices, ahorita van a pasar. Y el mar te gana, se lleva la basura. El animal piensa que es comida, se lo come y tú directamente ya te estás dañando. Por nuestra responsabilidad. Para no hacer, pero por, exacto, es nuestra responsabilidad. Dana, pues felicidades que hay que seguir haciendo ese tipo de ejercicios y que sigas adentrándote en los mares para que seas una bióloga marina, no sé, para que seas, ah, estás en Mercado Técnico, ¿verdad? O sea, digo, en el mundo Vika, Fanny, todo ahorita podemos hacer, ¿eh? Así que, si te gusta todo esto, te veo que te gusta, te apasiona, le puedes seguir en este, todo lo que tiene que ver con Medio Ambiente, Mercado Técnico y Medio Ambiente, ¿por qué no? Mira, ahorita se me, Mercado Técnico y Medio Ambiente, ¿qué hubo? Se me ocurrió ahí el concepto. Gracias, Dana. Felicidades a ti y al Técnico de Monterrey, a Arón Montaño, nuestro cuasi colaborador aquí en Proyecto Puente. ¿Qué opina usted? 6-6-24-05-7-3-6-8, le damos opciones, le damos periodismo de soluciones, no solo nos quedamos con el problema, le decimos cómo sí y, por supuesto, le damos seguimiento a los temas que nos ocupan y que verdaderamente son importantes. Puente Verde, un espacio dedicado al cuidado del medio ambiente, porque juntos podemos lograr el cambio. Gracias.